España necesita más ingresos mínimos vitales, más cheques de ayuda para pagar la factura en la luz, más médicas, más profesores y menos tanques. Mire, señoría, tengo por costumbre no aceptar consejos del Partido Popular porque creo que no beneficiarían ni a este país, ni a la ciudadanía, ni, por supuesto, a mi partido político. Creo que el Partido Popular están ustedes demasiado cómodos en este contexto, en el discurso de la guerra, en el discurso del aumento del gasto militar y están ustedes haciendo algo que creo que no es justo ni coherente con la ciudadanía de nuestro país, que es tratar de hacernos tragar otra vez unas políticas económicas y sociales que ustedes ya implementaron y que se han demostrado radicalmente fracasadas. Soy consciente de que a ustedes les gustaría subir el gasto militar, les encantaría a costa otra vez de dejar tiritando a nuestra sanidad pública, a nuestra educación pública, a la atención a la dependencia o a las políticas feministas, como ya hicieron ustedes en el año 2012. Pues muy bien, señoría, le voy a dar una mala noticia. El trabajo de esta ministra en este Gobierno es precisamente garantizar lo contrario. Y mire, precisamente garantizar lo contrario, creo que es lo que la gente de nuestro país está esperando en un momento como este. Le animo, le invito a que hagamos una prueba. Cuando quiera, vamos usted y yo al barrio en el que vivo, en Vallecas, y le preguntamos a la gente si prefiere más médicos, más médicas en las vacantes que hay en el centro de salud, en Vicente Sol de Villa, o prefieren más gasto militar, como proponen ustedes. A ver qué prefiere la gente. Y mire, España se juega mucho en las próximas semanas, soy consciente. Y por eso estamos trabajando en el seno del Gobierno para construir un nuevo escudo social que, por ejemplo, congele los alquileres, que permita cheques a ayuda de 300 euros para que la gente pueda pagar la factura de la luz y, sobre todo, y lo más importante, que nos permita recortar los beneficios injustificables y millonarios de las eléctricas para bajar la factura de la luz. Dígame, seguro que ustedes van a preferir hablar de gasto militar. ¿Y por qué? Porque ustedes fueron durante demasiado tiempo cómplices de esa estafa, la estafa del mercado eléctrico que hace que la gente de nuestro país pague una de las facturas más caras de la luz. Cambien de opinión.